No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintarte No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que lo que quiero yo hacer es salir para bailar Tampoco Pa-pa-pa-pa-pa-pa bailar Tampoco Pa bailar No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir para bailar Tampoco Pa-pa-pa-pa-pa bailar Tampoco En realidad me gustas para bailar Pa-pa-pa-pa-pa bailar Tampoco Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos Y es algo único Sé que yo siempre quiero más